Ehm, ángel vete tío, que tengo 300.000, 350.000 armas tío, si Pero voy hacia el dragón Eh, bueno Si, el caballero contra el dragón es buena Tengo un arma rota tío, y estoy en la mierda así que ¿Vas a por el dragón? Hostia Pero un momento, voy a ir a por él Yo creo que me va a dar tío, me va a dar, bueno Venga, vale, vale Pero ve con las puertas cerradas Esto se va a titular Eh, como derrotar al dragón Luego me llumen los dislikes A ver, allá va ¡Y protek! ¡Nooo! 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 ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! El escudo de protek a los vivientes ¿Dónde está? Ehm Bueno Tío Solo decirte Que ha matado cosas Sí, 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 ha matado... Y chilla tío ¡Pues joder! 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 ¡Pues joder!